Momento de poder compartir esta fantástica rueda de prensa de Sergio Dalma que además en el programa ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarle 4 o 5 veces. Cadore 33 es la dirección del estudio de grabación en Milán donde se han grabado los últimos 3 trabajos discográficos del cantante catalán de la mano del productor italiano Claudio Guidetti. Por eso es el título de este número 16 disco editado en la carrera de Sergio Dalma. Él dijo en rueda de prensa que este disco le supone sin duda un reto y que lo asume con muchísima ilusión. Cadore 33 es un disco reposado y dedicado por completo al amor. Durante la rueda de prensa pudimos disfrutar de dos temas Si te vas que es una balada en la que Sergio explora una vez más los recovecos de su voz rasgada y también Tú, mi bella, que a Dalma le llamó la atención la exquisitez de su letra y a nosotros de su voz y de su look. Vamos a poder ver a Sergio Dalma en esta rueda de prensa. La belleza no es el sol, no mi amor La belleza no es el sol, no mi amor Y la luz no es el sol, no mi amor Ya veis que bien acompañado estoy. Quiero mandar mucho cariño, muchas gracias a mis amigos de Padre Lajara Audio. Chao. He dormido poco mal con nervios porque llevábamos muchos meses preparando este disco Bueno, por fin ha llegado el día. Espero que os guste y sobre todo que, bueno, que el público lo reciba con Michael Cáceres, ¿no? Es un disco que había una especie de obsesión, ¿no? Después de Vía Dalma 1 o Vía Dalma 2 Son unos discos muy exitosos Digo, cometimos el error de vender más discos de la cuenta y eso al final te crea como un cierto vértigo a la hora de preparar un nuevo trabajo. Pero intentamos abstraernos al máximo y ofrecer, creo que un disco de grandes canciones, de más baladas que otros discos Intentamos que fuera muy darda y bueno, ahora ya es el momento que el veredicto lo tiene que dar el público Y esperemos que, sobre todo, que lo reciba con ganas independientemente que sea un de más o menos, ¿no? Sí, estoy convencido que es un disco, el disco que yo quería hacer y bueno, pues espero y deseo que funcione bien Estoy abierto a que preguntéis y luego daros una vara en el titular que hemos cantado para de canciones Pero todo es una excusa para luego tomar un vino y charlar O sea que, cuando esperáis Bueno, evidentemente hay canciones de amor y desamor, como siempre he hecho Lo que pasa es que cuando trabajas con gente nueva, como es este caso Pues canciones como Volar sin ti, que es otro concepto dentro de mi estilo Siempre me pregunto, ¿cómo debo evolucionar? ¿Cómo debo marcar una diferencia con el disco anterior? Yo creo que siempre es con autor, al no ser autor y ser intérprete tengo que rodearme de gente nueva, de autores nuevos Eso ya hace que tú a la hora de interpretar también sea algo diferente Y luego que con Widetty era el primer disco que hacíamos inédito, ¿no? Con lo cual esto ya son ingredientes para que suene diferente o que tenga algo diferente a los discos anteriores, ¿no? Pero siempre una obsesión, y ahora con 49 años, es decir, vamos a cantar canciones, grandes canciones con mucho peso Historias de amor, de desamor, pero que ya tan solo al leer las letras, pues realmente ya veas que hay chicha, ¿no? Siempre la canción que te cuesta más interpretar, porque se aleja más a lo mejor de tu estilo, o porque tiene, por hecho por veo, se te cruza Al final se te convierte en una de tus favoritas A mí no me gusta cuando la gente dice, es que tenemos 10 singles, 12 singles Es que eso no es bueno Una canción será más comercial, será más puntual para la radio, pero otra canción es importante que esté dentro del disco Porque tiene su valente emocional y porque cumple una función específica O Lark City yo creo que es una de las mejores canciones del disco, una de las que más me costó cantar Y seguramente nunca será un single, pero creo que es una canción donde se muestra esa madurez Donde el concepto de arreglo, como dicen en Italia, es un trabajo, la obra que se ha hecho, la producción de esa canción Es algo muy grande, inocuente, muy bonito Y luego contrasta a lo mejor con si demás, que es una canción más íntima, que cuenta una historia muy visual Al final, bueno, lo importante es que cada canción tenga su historia, ¿no? Por si tengo mi escártita Recuerdo conmigo Recuerdo conmigo es una canción que yo era un poco reacio a hacerla Porque, bueno, no acababa de verla Y ahora, te digo, es una de mis favoritas, porque también de la forma en que se ha arreglado Y es de alguien que además yo le tengo un respeto muy grande, que es Jorge Marazo Que es un tío que ya había cantado yo anteriormente en el cuadro de Santiago Suya Y es un tío que escribió muy bien, y ahora se convirtió en una de mis favoritas, ¿no? Yo antes había escrito algo Ahora, últimamente, te digo la verdad que las cosas que escribí no estaban en la altura Así de... te lo digo Sí adapté la canción de Siete Vasco de Catanal Porque con Carlos y Zaga habíamos hecho muchas cosas juntos Pero esta vez me atreví a hacerlo yo solo Pero, bueno, honestamente yo siempre soy de más intérprete Y me vuelco mucho en esto O sea, cuando yo recibo una canción Tengo que recrearme y hacer una historia nueva Y tengo que llevarla a mi estilo Y esa canción, bueno Tengo que meterme en esa piel, ¿no? Y así me siento a gusto Pero yo no tengo el oficio de autor A veces se podría escribir algo Pero si la gente espera un disco entero de autoridad de Sergio Dalma Está complicado Escucho todo tipo de música En la que me pone mi hijo también Al final todo es música, ¿no? Muy diferente a la que yo puedo interpretar o hacer, ¿no? Pero a mí no me gusta Hay una... mucha buena idea voy a poner etiquetas a la música Es que este hace... Al final todo es música Te gustará más, te gustará menos Ya depende de cómo te levantes un día Escuchas una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, no sé Yo otro día lo puse en un tuit El disco de Dani Martín a mí me encantó Pablo lo sabe que yo le tengo un cariño especial A Pablo Lorán Que creo que es un exponente ahora importantísimo dentro de la música No sé, no sé, o puedo escuchar al jarro o puedo escuchar, no sé, cualquier cosa Al final, ya te digo, depende mucho del lugar que pase Pero bueno, sí que me gusta escuchar Para que a los de grabados más o menos escuchan lo que hacen Tú me miras yo a aquel viento Esperando que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que yo no tiene sentido Que hace tiempo que es mi término Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas Si te vas, me quedo callado Te miro a la cara y no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya me dijiste antes No voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Tú sigues amando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine ya de golpe y se acabó Tú me miras, yo me quedo quieto ¿Quién lo viene? Míralos ¿Dónde se acabó lo que sentís? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo, si te vas Me quedo callado, te miro a la cara Ya no puedo respirar, si te vas Vuelvas a mirar atrás, si te vas No voy a esperar, si te vas Vuelvas a buscarme como ya dijiste antes Yo ya no estaré Si te vas, vuelvas a mirar atrás Si te vas, no voy a esperar Si te vas, vuelvas a buscarme como ya dijiste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas, vuelvas a buscarme como ya dijiste antes Como ya dijiste antes Yo ya no estaré Si te vas, vuelvas a mirar atrás Si te vas, vuelvas a buscarme como ya dijiste antes Si te vas, vuelvas a buscarme como ya dijiste antes La belleza La belleza no es el sol, no me amé La belleza es tu vida Y la luz en tus ojos, no me amé La belleza en tus ojos, no me amé La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mía Tú me recorres despacito y más Llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me empujes de color Tú la dueña de mis cosas La que me mata el corazón Contigo ya no entiendo los renglones, los dios No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que desanda esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Y yo veo que me pone tan solo a mí De pronto no pregunto a buscar tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es razón, no mi amor La belleza son tus manos entregando las cariñas La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tiendas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En ese corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones, los dios No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú, mi enamorada Tú la que desanda esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Niño, yo quiero que me busquen tan solo de mí De pronto no pregunto a buscar tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Tú mi bella, tú, tú, mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas ¿Quién le guarda el corazón? Contigo ya no entiendo los renglones, los dios No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, mi enamorada Tú en el primer curo que ves En el mundo sin ti Tú mi bella, tú, mi enamorada Tú mi bella, tú, mi enamorada Un saludo. Gracias a todos los colaboradores que tienen los sueños por estar aquí. Bueno, bueno, grande Sergio Dalmán, nos ha encantado y a todos los que estamos aquí en el plato. Vamos a saludar a nuestro siguiente colaborador, a Pelayo Pasor, que además viene con una de las aplicaciones más interesantes. Son realmente gadgets para hacer nuestro hogar más confortable en invierno. Y es que parece que el otoño poco a poco nos va llevando hasta el invierno y las temperaturas empiezan a bajar. Bienvenido y muy buenas tardes, Pelayo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, empiezo. La cosa es que llegan las temperaturas, bajan y a mí personalmente lo que más me gusta después de trabajar es llegar a casa y que esté confortable. Y para que una casa esté confortable lo primero que hay que tener es una buena temperatura. Para esto hay una aplicación, un gadget que se llama Tado, que es este kit que estamos viendo ahora mismo, que lo que consigue es conectar el smartphone con la calefacción de los hogares. Es un kit compuesto de tres cosas. La primera es un getaway, que es lo que estamos viendo. Lo conectas al enrutador. Luego tenemos un termostato que lo tendremos que cambiar con el termostato que tenemos en casa. Es muy sencillo, solo hay tres cables. Se quita la caja, se desatornillan los tres cables y se conecta la caja que nos venderá en el kit. Y el siguiente paso será un termómetro que nos medirá la temperatura interior y demás. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos conectar a través de la nube que tiene la propia aplicación nuestra calefacción. Con lo cual, con esto vamos a conseguir, si las previsiones del tiempo son que va a hacer calor, esta aplicación lo que va a hacer es cortar la calefacción directamente. No hace falta usar la calefacción. Si estamos en casa nos va a mantener una temperatura óptima, a unos 21 grados, 22 aproximadamente. Si detecta que la última persona del hogar ha salido de casa, va a apagar la calefacción directamente. Cuando está saliendo del trabajo, del colegio, de cualquier sitio y detecta que estás acercándote a casa, conecta la calefacción. Luego por la noche también detecta que ya es una hora tarde y demás. Y lo que va a hacer es bajarte la temperatura. En este caso no la va a apagar. O sea, es como una especie de termostato un poco más moderno. Con esto nos da un ahorro aproximadamente de un 31% anual. Este kit cuesta 300 euros. Bueno, esto lo han desarrollado unos alemanes. Había otro parecido que se llama NIF que lo sacó un ex ingeniero de Apple. Lo que pasa es que al final solo lo comercializó en Estados Unidos. Y bueno, este es un producto europeo que lo han desarrollado unos alemanes. Y la verdad es que funciona muy bien. Y la verdad es que 300 euros, con todo el ahorro que nos va a proporcionar, no es dinero. En el caso de no tener este dinero también lo alquilan, que son 8 euros al mes. Lo siguiente para tener una casa confortable es aislarla bien de los ruidos. Hoy en día tenemos todos unas buenas ventanas, un clima lit, demás, que amortigua bastante bien el sonido, o sea, el calor, pero el sonido no llega a amortiguarlo demasiado bien. En este caso vemos que el ajetreo del día a día, los ruidos que hay en el exterior y demás, llegamos a casa y pues eso, tenemos la obra debajo de casa, el camión de la basura, el perro del vecino y demás cosillas que hacen ruido y que nos molestan. Esto es un kit, que bueno, todavía es un prototipo, que se pondrá en la ventana. Entonces, esto lo que va a hacer es aislar, o sea, no aislar, hace que las ondas de sonido cambien de frecuencia. Esto, vamos, anula, es un proceso que existe que es anular una onda generando otra. Con lo cual conseguimos hacer que el sonido no se oiga, como digamos, de una manera. El kit este se va puesto en la ventana, como podemos ver aquí, entonces en este momento estamos viendo que empieza a detectar ondas y con el movimiento que vamos a poder ver vamos a ir aislando los ruidos que no nos gusten, con lo cual eso vamos a conseguir que en nuestro hogar no haya ruidos. En lo que hace es esto, el sistema es fácil, hay unas ondas, en lo que hace este aparato es cuando detecta estas ondas que no nos gusta, hace que la ventana sea como una membrana y nos emite unas ondas en el interior, con lo cual conseguimos un ambiente relajado y cálido con estas dos cosillas. Y ahora, Pelayo, queremos ver vuestros bigotes. Cuéntanos todo acerca de esta iniciativa. Sí, es una iniciativa a nivel mundial, se llama Movember. Yo, bueno, me he dejado también el bigote. Muy a lo Mario Bros, ¿eh? Muy a lo Mario Bros, sí, yo es que no sé hacerlo de otra manera. Este lo hice al principio de la campaña y es que, bueno, es una campaña que es contra el cáncer de próstata, testicular y la salud mental. Hay una asociación que se llama Movember a nivel mundial y la empresa de teléfonos HTC ha querido colaborar con esta campaña que ya digo es a nivel mundial y se hace todos los meses de noviembre desde hace algún año. Y las mujeres también podemos, ¿no, Pelayo? Las mujeres también podéis esto. HTC dona un dólar por cada foto que se ponga en Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag Heirs2Change. Pues yo he puesto el mío y, bueno, animo a todo el mundo que, bueno, se pueda hacer una foto como la que he puesto yo antes poniéndose un bigote o poniendo el dedo, cualquier otra manera, pues para ayudar a una buena causa que es esta. Si eso, si habéis visto en noviembre que empieza a haber más hombres con bigote, pues no es para tener el labio superior un poco más calentito, sino es para una buena causa que sería esta. Bueno, pues nos sumamos y eso sí, las mujeres también nos dicen que nos hagamos un bigote de pega, ¿verdad? O que podamos también pintárnoslo y con este hashtag, pues que participemos de esta iniciativa. Claro que sí, lo haremos. Julián, ¿qué te han parecido estas aplicaciones? Me ha gustado sobre todo la segunda. La primera es un ahorro de energía y un confort en casa impresionante, pero sobre todo la segunda. La segunda me ha gustado mucho porque sí que es verdad que cómo contrarrestar esas ondas que produciendo otras, ¿no? Hacer un sistema de choque, ¿no? Sí, es un sistema de choque. Porque esto ya existe en auriculares sobre todo, con lo cual la tecnología, o sea, lo que es el sistema está prácticamente en fase ya de sacarlo y es eso, contrarrestar unas ondas con otras y, bueno, las ondas agudas son más difíciles de contrarrestar, lo que pasa es que, bueno, son al final las menos molestas realmente. Y luego, bueno, luego lo que has dicho del último hashtag de lo del bigote, la verdad es que yo no te veo con bigote así. Todo es acostumbrarse, ¿eh? No sé, no sé. A Pelayo le pega más, desde luego. Aquí nos disfrazamos, hay que disfrazarse y además si encima es por una causa benéfica, pues claro que sí. Pelayo aquí lo has bordado, ¿eh? Tenemos que decirlo, desde luego. Sí, sí, sí. Sí, aquí, bueno, un bigote de pega lo he hecho con el ordenador, o sea, que no hay ningún problema para que el resto de gente lo pueda poner. O sea, incluso mujeres, niños, si te metes en Twitter pones este hashtag, el de Movember, y vas a ver infinidad de fotos de gente y rostros populares también. Bueno, está curioso, está curiosa la iniciativa, la verdad. Y si es para ayudar, pues todo suma. Para el cáncer de próstata, ¿no? Cáncer de próstata, testicular y enfermedades mentales. Bueno, pues estupendo, nos sumamos, claro que sí, aquí en GATS somos muy solidarios y nos sumamos a todas estas iniciativas. Y así, si os parece, nos vamos a despedir ya pues con un último tema y es que hoy, fijaros, nos ha visitado Miss Bombay y vamos a poder disfrutar de este segundo tema en acústico y además para despedirnos en la tarde de hoy. Julián, Pelayo, gracias por acompañarnos. A ti. Muchísimas gracias. Muy bueno. Bueno, si quieres, vencítate aquí conmigo. Me siento contigo. Hoy presentamos ya juntos, claro que sí. Esto es, que estamos así en directo, claro que sí, esto es. Esto es lo que tienes. Bueno, pues cuando esté preparado nuestro artista Miss Bombay, pues nos vamos ya a despedir. Como siempre os deseamos que tengáis muy buena tarde, que disfrutéis de lo que queda del día. Y mañana es viernes y tenemos un programa también muy cargadito que vamos a compartir con vosotros con muchos temas. Os agradecemos que a través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico estéis siempre en perenne contacto con la redacción de GAT y nos hagáis llegar todo tipo de contenidos. Y este es un programa y esta televisión donde realmente podéis venir siempre que queráis. Bueno, pues ahora sí, fuerte el aplauso para Miss Bombay. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.